El pechaje, llega San Pablo, 2-1 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahí está, ya, mándalo a correr. Sí, solo, vámonos. Gracias. 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 ¡Sí, corre! ¡Sí, corre! ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya ganaste, ya! ¡Busquen las faltas y no, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Llámelo, lámelo! ¡Acá, acá, Kevin! ¡Al otro Kevin! ¡Llámelo, Llam! ¡Ya! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Te da falta, te da falta, dale! ¡Ya, no, ya, ya! ¡Ya, no, ya, ya, ya! ¡Hasta todo, a todos! ¡Bien! ¡Sí, güey! ¡Está cerrado! ¡Gracias! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no bote! ¡Que no bote! ¡Su cabrón! ¡Mano! 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 ¡Ah, chique! ¡Mano! ¡Ánimo, chique! ¡Métenselos! ¡Eso! ¡Para la misma! 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 ¡Está chiflido, chiflido! ¡La presión! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Quinta falta, quinta falta! ¡Es quinta falta! ¡Ya son cinco, ya son seis! ¡Cuatro faltas! ¡Cuatro, tres, cuatro, señores! ¡Ya va cinco! ¡Ya va cinco! ¡Ya va cinco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos!